A bailar, Juana Boliviana Mueve, mueve sus hombros y también la cintura Y a todo lo que baila le pone otra postura Ni Juana la cubana, tampoco la peruana, ni la colombiana Sabe bailar a cumbia como la boliviana Mueve, mueve sus hombros y también la cintura Y a todo lo que baila le pone otra postura Háganle una rueda, Juana, también a la boliviana Háganle una rueda, Juana, también a la boliviana La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia Y esto es... Tony ¡Gosa, mamón! Juana la cubana, tampoco la peruana, ni la colombiana Sabe bailar a cumbia como la boliviana Mueve, mueve sus hombros y también la cintura Y a todo lo que baila le pone otra postura Ni Juana la cubana, tampoco la peruana, ni la colombiana Sabe bailar a cumbia como la boliviana Mueve, mueve sus hombros y también la cintura Y a todo lo que baila le pone otra postura Háganle una rueda, Juana, también a la boliviana Háganle una rueda, Juana, también a la boliviana La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia Háganle una rueda, Juana, también a la boliviana Háganle una rueda, Juana, también a la boliviana La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia Háganle una rueda, Juana, también a la boliviana Háganle una rueda, Juana, también a la boliviana La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia La cubana lo que baila la rumba y la boliviana cumbia Un día salimos caminando De repente la suerte de su mano Poco a poco la vi perdiéndose Me cansé de tanto de buscar Un día salimos caminando De repente la suerte de su mano Poco a poco la vi perdiéndose Me cansé de tanto de buscar Allí viene el culiente Muy contenta y feliz Con sus ojos fluidos Y vestidos de blanco Con sus ojos fluidos Todo blanco Allí viene el culiente Muy contenta y feliz Con sus ojos fluidos Y vestidos de blanco Con sus ojos fluidos Todo blanco Con sus ojos fluidos Nuestros papá Los pap Ground Com爸爸 Con sus ojos fluidos Nuestro baby Con sus ojos fluidos Estamos muy contenta Con sus ojos fluidos Vacamente Con sus ojos fluidos El ac понятно Cuatro Trabando o Cospa Ponla Con su Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 casa me acompaña y dedico a mis amigos, soy un vagabundo que se goce por las calles cantando así. Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto agregare a todo el mundo, con mi canto a todos agregare. Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto agregare a todo el mundo, con mi canto a todos agregare. Soy un vagabundo que se goce por las calles cantando así. Solo mi guitarra me acompaña y dedico a mis amigos, soy un vagabundo que se goce por las calles cantando así. Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto agregare a todo el mundo, con mi canto a todos agregare. Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto agregare a todo el mundo, con mi canto a todos agregare. No soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto agregare a todo el mundo, con mi canto agregare a todo el mundo, con mi canto agregare. No soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto agregare a todo el mundo, con mi canto agregare a todo el mundo, con mi canto agregare. No soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto agregare. No soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto agregare. No soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto agregare. No soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto agregare.